hola dios te bendiga bendiciones bienvenido a un vídeo más acá te invito a que te suscribas a mi canal por favor suscríbete comparta y comenta en este día vamos a hacer una prueba bueno que tengo mi mano tengo un vasito verdad y ven algo como oscurito vamos a probar el barro del mar muerto de israel miren así es el barro que existe en el mar muerto de israel esto me lo trajo una persona muy querida y dice que es muy bueno de hacerlo en la cara que es una mascarilla muy buena muchas personas cuando van a israel pues eso es lo que hacen verdaderamente se han muerto se llenan todo de barro y en fin se echan en la cara bueno pues esta persona me dijo te traeré un poquito para que lo pruebes tú y ahora voy a probarlo acá con ustedes es un barro como podrán ver está así miren así y voy a comprobar lo de chavos mi cara así ok vamos a ver vamos a ver dice que cuando uno se echa este barro te queda un cutis me van a ver la cara bien morenita ahorita verdad pues te queda un cutis súper fino súper bonito entonces aquí estoy se me está cayendo un poquito creo que le mocha un poquito de agua los dedos para que mojarlo ok porque está un poquito duro así es mejor verdad con un poquito de agua en los dedos mira aquí está el vasito ok y lo puedes de ponértelo en tu cara de 15 10 minutos porque déjeme decirle que esto se siente hay súper 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 saladito ok entonces ya tengo ya mi mascarilla de el barro del mar muerto de israel entonces yo voy a guardar porque ahí tengo todavía ahí pero cuando uno lo tiene en la cara mi amigo realmente que si se siente lo loco como sale en la cara verdad pero si usted siente eso yo lo voy a dejar de 10 minutos al pasar los 10 minutos yo me lavaré la cara verdad con este jabón que tengo aquí que es para lavar la cara usted lo puede hacer como el que usted tiene en su casa bueno si usted tiene jabón es un jabón especial para lavar su cara pero que sea para la cara y yo voy a ocupar este y me lo voy a lavar con agua helada bueno voy a ver si me cumplo un tiempo tengo 10 minutos ya me está ardiendo ya vamos a dejar unos 10 minutos y voy a lavar la cara ya estoy aquí así es ya tengo los 10 minutos y me voy a lavar la cara con este jabón el agua está aquí pero no sé si podré este puede darle vuelta al teléfono pero bueno yo vengo entre ahorita me voy a lavar la cara con mi jabón y regreso ustedes van a oír hoy mi chorro no pude no pude hacer el teléfono porque realmente que hemos dejado mucho espacio mis amigos pero aquí me estoy lavando la cara con el jabón ok bien lavadita mire cuando tú te estás lavando la cara sientes muy saladito lávate muy bien con agua fría tibia pero tienes que recorrerse bien todo todo el producto ok porque si tiene salita bueno yo ya lo retiré aquí estoy mire nomás y cuando se seque usted seque así así no muy duro no muy duro hasta tu cara y mire wow mira que bonito el rostro oh my goodness mira blanquita mi rostro blanquito mire así es como te queda el cutis dios te bendiga espero que te guste el vídeo comente me a ver qué es lo que dice usted yo quiero saber su opinión dios te bendiga bendiciones gracias 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 gracias